Yo, yo, Bruno Marte está a la casa, David Malle en el beat. ¿Qué está pasando? Dímelo, Marley. Dice el amigo, que no hay nada de hacer como te, porque ahora soy cantante no la hecha al olvido. Que la música suene, pa' que tu novio recuerde de quien tú eras antes, baby. Para evitar que me mire, porque si se mide, de una cera suelde, una pila de gente viendo no bailar. La discoteca llena, no tiene que aguantar. Hoy le llegó su castigo y le vamos a dar. Para que se entere que no se puede jugar. Deja que el tiempo acelere, para que tú no me esperes y me lleves contigo. Que te quiero desde nene, y por raro que te suene, sigo siendo ese crío. Deja que el tiempo acelere, para que tú no me esperes y me lleves contigo. Que te quiero desde nene, y por raro que te suene, sigo siendo ese crío. Me mentiré, si te digo que este amor ya no me duele. Ya no me duele, no. No sé cómo hacer, pero pase lo que pase, esto nunca muere. Oye, te estamos enseñando cómo va el juego. Este es otra liga. Juntos a mi hermano, David Marley. Tú lo sabes, baby. Oye, la voz de los vanos. ¿Dónde le crecieron? Súbelo, Marley. ¿Qué está pasando? Díselo, amigo. Díselo, amigo. Éstérralo, otro bello. Llegamos a los mejores. Tú me la echas, amigo. Tú me la echas, amigo. Tú me la echas, amigo, bello. 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 Bueno, a mí tal que me mire. Porque si se mire, no se resuelve. Una pila de gente viendo no bailar. La discoteca llena, no tiene que aguantar. Hoy le llegó su castigo y le vamos a dar. Llegamos pa' las doce. Todo el mundo nos conoce. Le dijo que si quiere, ya me dice, no sé. Que a ella le gusta, pero con la chuta toce. Le dije, bueno, dale, toma un trago rose. No posee, no pausa. Si viniste a los de él es por una causa. Dice que nadie puede imitarme mientras que lo hacemos en su casa. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos y arrasa. ¿Qué es lo que pasa? Llegamos y arrasa. Que la música suene. Pa' que tu novio recuerde de quién tú eras antes, baby. Para evitar que me mire. Porque si se mire, no se resuelve. Una pila de gente viendo no bailar. La discoteca llena, no tiene que aguantar. Hoy le llegó su castigo y le vamos a dar. Pa' que se entere que no es tú.